La grave crisis que vive la educación actual en el país ha identificado como principal problema educativo el bajo desempeño en comunicación y matemática. Esto demanda del gobierno regional Amazonas propuestas y alternativas viables para superar este problema. Así, nace el Plan de Mejoramiento de Capacidades en Comunicación y Matemática en Amazonas, Plan CIMA, una movilización social que compromete a todos para mejorar los rendimientos en comunicación y matemáticas, como ejes principales que redundarán en el aprendizaje de las demás áreas. El Plan CIMA proporciona actualización pedagógica especializada a 620 maestros del segundo grado de primaria, dotación de material didáctico, monitoreo y acompañamiento pedagógico, así como participación de los padres de familia, con el propósito de que nuestros niños y niñas del segundo grado de primaria dominen la lectura de 60 palabras por minuto y un eficiente pensamiento lógico-matemático. Había un perrito gordo y peludo llamado Dogo. La familia con quien vivía lo quería mucho. Dogo era un perro obediente. Cuidaba la casa, pero no comía toda su comida. Un día salió de paseo con su amo Lucas. Así se perdió. Lucas se puso muy triste, pero felizmente Dogo apareció. Al rato Lucas lo cargó y lo llevó a su casa. ¿Cómo se llamaba el perrito? Dogo. 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 ¿Cómo se llamaba el dueño? Lucas. 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 No comía. ¿No comía? No. No comía. ¿No comía? ¿Estás segura? Sí. ¿Y te acuerdas qué pasó cuando Lucas sacó a Dogo de paseo? Se perdió. ¿Lo encontró o no lo encontró? Lo encontró, lo cargó y lo llevó a su casa. Plan CIMA. Una estrategia para mejorar los niveles de aprendizaje de los niños y niñas. Gobierno regional Amazonas. Igualdad de oportunidades para todos.